Suadija Señores y señores, gentiles públicos, esta nube es una ópera cantada, es un monólogo, es un viaje a través del tiempo, el ritorno de gente tailandesa interna italiana. Volemos rendere homagio a vuestros artes e artistas importantes de vuestra nobile historia, como Giacomo Cucini y Galileo Kini. Galileo ha lasciado nuestro legio una imporante ópera darte. Un gran de dipinto, pelagú bola de pelasso de la incóronación y a través de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia. y quienes eran amigos y que Galileo había recordado vivir en nuestro lenguaje cuando la gran opera de la Turandot venía escritada. Perdonate si, se lo capite perfectamente, mas somos così, somos gente tailandese. ¡Gracias!